La jueza de los besos, la jueza besuquera, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, hay novedades sobre ella, fue destituida. ¿Quieren verlo primero para recordar el momento de cómo se besaba con un preso? Miren, ahí estamos viendo las imágenes. Condenado a prisión perpetua el hombre. Sí. A los besos la toma una cámara, y esto es justamente lo que ella en su defensa dice, estaban violando nuestra privacidad. Yo no sabía que estaba esa cámara ahí. Por mal desempeño en sus funciones, fue destituida. Actitud indecorosa. Tiene toda la información al respecto nuestro queridísimo compañero Gabriel y Nicola. ¿Cómo estás, Gaby? Buen sábado. ¿Qué tal, Vivi? Muy buenos días para todos. Saludos a los compañeros de la mesa. ¿Cómo andan? Gracias. Muy bien, Gaby, muy bien. Bueno, la destituyeron a la señora. Está muy enojada ella, ¿eh? Se hizo el jury. Empezó los primeros días de noviembre. Y el miércoles estuvo la resolución. Por mayoría, tres votos contra dos. La destituyeron por mal desempeño. Ella, antes de que iban a conocer el veredicto, hizo uso de su derecho a hablar. Habló durante seis horas, te diría. La seguí por el canal de YouTube del Poder Judicial de Chubut. Y, entre otras cosas, dijo que la Cámara, como bien decías, la afirmación era ilegal. Entonces, se tenía que caer toda la acusación. Porque, justamente, ante un acto ilegal, todo lo que continuaba después, se tenía que caer, que tenía que quedar sin efecto la destitución. Pero para los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut, fue válida y se comprobaron las pruebas. Y fue, como bien decías en la presentación, el cargo de mal desempeño fue probado por los acusadores. Pero ella dice, no entiendo por qué estoy en esta situación. Yo no hice nada malo. Exactamente. Ella dice que no hizo nada malo. Recordemos al público que no solo es la acusación de estas situaciones con el preso, de esta actitud indecorosa, como la definieron esos acusadores. Ella también fue acusada de unas acusaciones. Era porque ella tenía que estar, cuando visitó al preso, no estaba cumpliendo su función en el juzgado, estando de guardia. Esa también fue una de las acusaciones que le hicieron. Y ella dijo que no estuvo ausente porque todavía estaban las audiencias teletemáticas y ella podía seguir todo virtualmente. Pero también esas fueron las acusaciones. También recordemos que ella fue la única de las juezas del tribunal integrado por tres mujeres que no votó por una condena de prisión perpetua a Cristian May Bustos, este preso que vemos en imágenes, que estaba siendo juzgado por el homicidio de un policía de Chubut. Ella votó en disidencia y un día después de ese fallo fue a visitar a Bustos a la cárcel y fue firmada en esta grabación que vemos. ¿Y qué pasó? Ahí empezó la acusación y se llegó al jury. ¿Ella qué explicó? Ella no dijo que tenía una... ¿Por qué fue a visitar al preso? Dijo que estaba haciendo un trabajo, quizás un libro, un trabajo de estudio. Académico, ¿no? ¿Cómo? Un trabajo académico, dijo que era, que era tipo una investigación. Un trabajo académico, exactamente, Tucu. Que ella no solo iba a hablar con Bustos, sino también con las víctimas y que recién empezaba este trabajo. Ahí vemos la selfie que se sacó la jueza y que por eso ella tenía que ir a ver a Bustos porque ella iba a contar todo lo que pasó en ese pueblo que estuvo conmovido, incorpobado, por este homicidio que protagonizó Bustos. Entonces, ella dijo que estaba haciendo un trabajo académico, justamente. Después, Gabriel, ella desmiente que lo haya besado, ¿no? ¿Cuál es el argumento que da ella? ¿Dice que la imagen está mal interpretada? ¿Puede ser que sea así también lo que dijo? Así es. Dice que ella se acercó para tener intimidad, que se sentaron en el piso y que niega el beso. Es más, dijo que el mote de la jueza del beso o la jueza de Suquera, como la llamaban otros, dijo que afectó su dignidad. Eso lo dijo justamente en las últimas palabras que dio antes de su destitución. Claro, ella insiste. Yo no agravié a nadie, no hice nada malo, no hice nada ilegal. No incomplé mi función. Claro. Encima me tengo que ganar el mote de la jueza de Suquera y no hice nada malo. Ella sigue sosteniendo eso, digamos. Ahora, ¿qué necesidad, de verdad? ¿Está la cámara o no esté la cámara? Ella está ahí con el teléfono celular. Digo, es una persona que está condenado a la pena máxima y además mató a un policía, mató a una persona. Sí, además ella lo que dice es, en realidad yo no lo besé, me acerqué, le dije algo al oído. No, pero se ve claramente el beso. Pero es así, ¿no? Ella dice que no hubo contacto, sino que se acercó y le dijo un algo, no sabemos qué, porque no dijo qué, ¿no? ¿Qué es lo que le dijo? Porque le dijo algo al oído. No dijo qué, pero bueno, lo cierto que esta fue otra, una de las pruebas para su destitución y para sostener la acusación de actitud indecorosa para un magistrado o funcionario judicial. Así que, como decíamos, por mayoría fue destituida la jueza Suárez. Gabriel, también lo que decía ella, corregime vos si no es así, en su defensa que no recibieron el mismo trato otros jueces que hicieron cosas similares a las que se le acusaba a ella también, o sea, sacó la carta de la violencia de género. Así es, ella dijo que hubo otros colegas que también tuvieron distintas otras acusaciones, pero que no tuvieron el mismo trato que tuvo ella y por lo que fue acusada y llevado a jury. Nombró varios casos donde no hubo sanciones o acusaciones para otros magistrados de la provincia y por eso se puso en el lugar de víctima. Eso lo dijo Tucu al comienzo de su alegato de defensa que fue el miércoles pasado antes del veredicto. Destituida entonces la jueza María Suárez. Gaby, gracias como siempre por la información. Un beso enorme. Te tenga muy buen sábado para todos. Gracias, gracias. Bueno, si no se emocionan con esto, Romy, no sé qué les sería.